Vecinos del sector Geranios están mortificados por las aguas estancadas en su sector, además generan olores insoportables, propagando la proliferación de zancudos, siendo un riesgo para la salud del vecindario. Ante ello, piden la asistencia de las autoridades competentes para tratar este problema en su sector. ¿De dónde sale? De una casa. ¿Está tentando contra la salud maestra? Está tentando y del municipio no se ve, no pasan por acá. Y esa agua de servida está como desde la pandemia acá. O sea, ¿no había esa agua de servida? Antes no. Cuando viene la pandemia. ¿De ahí está saliendo? Ajá, de una casa. Y el municipio debe venir a ver, salud. Mira ahí está en coro, ¿sí? Bueno, ¿sí? Bueno, señor. Entonces hay que hacer un llamado al municipio, ¿no? Así es, seguida, salud. Muy bien, señor. Gracias. Ahora vamos a ver dónde sale estas aguitas. Efectivamente, estas son aguas con tapas, ¿bien? Pues, ¿estas aguas? A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? No, que ahí se emboza el agua. ¿El agua? Ajá. ¿El embozamiento del agua? Sí, porque hay un canal ahí que no está funcionando correctamente. Ha hecho mal, en todo caso, el trabajo, ¿no? El agua está embozando y esta está traigo con consecuencia de Sancur, ¿no? Y ahora. Bueno, buenos días. ¿Cuánto tiempo está embozado el agua? ¿Cuánto tiempo está embozado el agua? No, no están consciente. Pero ustedes están puro. Sí, eso es un día.